Bueno, a las 9 y 46 de la mañana tenemos nuestra segunda entrevista del día de hoy con nosotros. Está Alfonso Jaques, que es el coordinador académico de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil de la Junta Central Electoral. Y va a hablar con nosotros sobre el concurso nacional de ensayo, democracia e identidad. Muy buen día, Alfonso. Bienvenido al Sol de los Sábados. Muy, muy buenos días y muchas gracias por la invitación y queremos agradecerle a la persona del magistrado Román Andrés Jaques Liranzo y del maestro Felipe de los Santos, director de la EFE, la oportunidad que nos brindan de poder comunicarnos con sus oyentes. Un saludo al profesor Román. Sí, sí, sí. Bueno, Alfonso, ¿de qué se trata este concurso nacional de ensayo, democracia e identidad? Bueno, el concurso nacional de ensayo, democracia e identidad, que auspicia a la EFE con el patrocinio de la Junta Central Electoral, es hacer un llamado a la comunidad de jóvenes profesionales o profesionales en sentido general que quieran participar en este concurso que está llamado a los temas de democracia, participación e identidad, que son los ejes centrales en que se apoya nuestra institución. El objetivo esencial es también mejorar el acervo literario con los temas vinculados a la democracia, a los partidos políticos, a la identidad, a la participación de los jóvenes a propósito de la entrevista anterior. Y en ese sentido, el Pleno de la Junta Central Electoral y el Consejo Académico de la EFE está promoviendo este primer concurso nacional de ensayo. La idea es que los jóvenes, que los profesionales puedan aportar al fortalecimiento y a la calidad de la democracia. Alfonso, ¿cuáles son las condiciones que deben tener estos ensayos? Quizá no podremos decirlo todo aquí, pero además de dar algunas pinceladas para que los jóvenes se motiven y luego decir dónde encontrar más detalles de las condiciones y si hay algún reconocimiento, algún premio. Sí, el concurso nacional de ensayo debe seguir el formato de ensayo académico con todas las características de un instrumento de investigación, que es un documento de investigación, ¿verdad? En ese sentido debe ser inédito, debe contener algunas de las líneas de investigación que nosotros hemos definido en ese sentido. Los ejes temáticos son democracia, participación, identidad, procesos electorales, reformas electorales, a propósito que la Junta está inmersa en ese sentido. Y tiene un incentivo en metálico. Para el primer lugar estamos promoviendo 150 mil pesos para el que gane el primer lugar, 100 mil pesos para el segundo. No son los 7 millones de la victoria, pero se resuelve algo, ¿verdad? No, pero yo voy a participar. Un abono, un abono. En necesidad. Te sale un abono, ¿verdad? 150 en el primer lugar. El primer lugar 100 mil, el segundo lugar, 75 mil el tercero, 50 mil el cuarto y el quinto 25 mil pesos. Todos, todos con una maestría de la que auspicia la Junta Central Electoral en coordinación con las universidades dominicanas. O sea, que son casi 500 mil pesos. Exactamente. Bueno. La maestría son 500 mil pesos. Y hay una maestría que nosotros tenemos ahí con algunas universidades que cuestan mucho más. Para que sirva de motivación así de repente. Y la publicación del ensayo, obviamente. ¿Cuáles pudieran ser de esas maestrías que estarían...? Mira, la Junta Central Electoral auspicia, por ejemplo, una maestría en estudios políticos electorales, una maestría en ciencia política y administración electoral, una maestría en alta gerencia de partidos políticos, entre otras. Bueno, bueno. Incluyendo una maestría en derechos de familia y administración de oficialismo. Yo puedo participar. Cualquier ciudadano puede participar. ¿Cuáles son los requisitos en términos de edad, preparación académica, etcétera? Genial. Con encima de 150 mil pesos que se publiquen en el ensayo. Sí, claro. Cualquier persona que tenga un título habilitante profesional. No importa el área. Tú puedes ser médico. Médico. Ojalá la gente de tecnología se anime. Los politólogos, los abogados, los economistas, los sociólogos, los periodistas. O sea, todo el que pueda aportar a la democracia dominicana está invitado a este primer concurso nacional de ensayo que termina la recepción de documentos el 6 de julio. ¿Y si no tiene grado de repente el postulante? Tiene que esperar nuestra segunda edición que será para jóvenes universitarios. Va, tienen el crapete, eso iba a decir, porque la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil ha tenido una preponderancia, digamos, en los últimos tiempos. Y muchos jóvenes están, digamos, acudiendo a ella, pues, con los cursos que ustedes dan allá. Y, precisamente, quería saber si, aparte de este concurso nacional de ensayo, tenían otras iniciativas para los jóvenes que están inquietos en temas políticos. Sí, sí, claro. Mire, nosotros, a propósito del relanzamiento de la EFE, que va en tres vertientes. Sensibilización, para que los ciudadanos conozcan que la Junta Central Electoral no es solo de elecciones, sino que también es registro civil. En ese sentido, nos estamos trasladando a todas las provincias con la charla, la Junta Central Electoral y los valores democráticos, donde miembros de nuestro pleno y directores generales participan en ese sentido. El segundo eje tiene que ver con esto, con capacitación. Y hemos estado auspiciando una serie de maestrías, de programas, de diplomados, por ejemplo, en el área de Derecho de Familia, en el área, tenemos también, a través de la Comisión de Política de Género, la Mesa de Mujeres Políticas, donde mensualmente... Sí, he visto un involucramiento bastante amplio ahí, sí. Estamos trabajando firmemente con el tema de la paridad, que lo estamos promoviendo, y tenemos con la magistrada Patricia Lorenzo, esa mesa donde mensualmente las lideresas, las vicealcaldesas, las mujeres que participan en política, tienen ese espacio de diálogo permanente con especialistas, con funcionarios de la Junta Central Electoral. Hay que señalar que justamente parte de ese proceso fue el antecedente de la primera cumbre que hubo aquí Nacional de Mujeres Políticas, porque dentro de ese proceso de formación, claro, salió la necesidad que señalaron las mujeres de que querían que se hiciera un evento así. Entonces, ahí se ven los frutos de la EFEC también. Así, así. Entonces, hay un programa amplio que implica, vendrán ahora en los próximos días, por ejemplo, dirigido a periodistas, administración electoral y medios de comunicación. Pero avísenlos, ¿verdad? Por ejemplo, sí, oportunamente lo estaremos haciendo. Estamos teniendo una serie de encuentros con diferentes sectores de la vida nacional para hablarles de todos los procesos en los que está inmerso la Junta Central Electoral, así como también la EFEC. Así que nosotros invitamos a todos los ciudadanos a entrar a nuestra página web, www.efec.edu.2, donde encontrarán todo lo que tiene que ver con el concurso nacional de ensayo, identidad, democracia e identidad, pero también con todos los programas académicos que promueve para la sociedad civil y para los partidos políticos. Le cuento que nosotros ahora tenemos una maestría en ejecución de alta gerencia en partidos políticos. ¿Impartida desde la EFEC? Desde la EFEC con la Universidad Católica de Santo Domingo. Con un elemento novedoso, parida, le pedimos a los partidos políticos, ¿verdad? Que están participando. Le digo, mire, a usted le toca a una mujer, a usted le toca a un hombre. Y tenemos ahí unos 44 participantes. Fenomenal. Hombres y mujeres. Bueno, don Alfonso, se acabó el tiempo. Muy bien. A Laura Casado, a Yel EFEC. ¿A quién saludas? A Laura. Ah, bueno, pues yo aprovecho también, ya que Cris en saludó al presidente magistrado Román, yo saludo entonces a Suedi León, Jennifer, esperando, ¿verdad? Que algún día se acuerde de nosotras. Yo no tengo a quién saludar, pero... Suedi León, la directora de comunicación. Pero saludo a Alfonso cuando vaya por allá que me corrija el ensayo. Me ha abandonado. Yo hago en el primer lugar. Hay un jurado especialista coordinado por la magistrada suplente del presidente, la doctora Banaí Bello de Hotel, que coordina todo ese equipo. Hay una estrella. Todo ese equipo de cinco grandes personalidades. Ahí está el maestro Santiago Sosa, está la maestra Paulino, en fin, un grupo de profesionales que tendrán la oportunidad de evaluar todo este proceso. Santiago Sosa, que fue miembro del tribunal. Sí, el que fue miembro del Tribunal Superior Electoral. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias a Alfonso Jaques, que es el coordinador académico de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil de la Junta Central Electoral. Ojalá que los jóvenes profesionales se animen a participar en este primer concurso nacional de ensayo, democracia e identidad, que es una extraordinaria iniciativa. Creo que nuestro país adolece de iniciativas como estas. Y ojalá que instituciones como la Junta Central Electoral, que tienen ciertamente un académico, un catedrático a la cabeza, pues pueda seguir propiciando este tipo, digamos, de iniciativas. ¿Tú tienes preguntas para hacer? Sí, no, pues mira, me dijeron, me dijeron, me dijeron que... No, yo tengo... No, me dijeron lo siguiente, me dijeron, País Seguro solo funciona en el perímetro de la residencia del ministro. ¿Es verdad? Sí, es un mensaje que me pusieron. Maña afuera. Yo tengo... Bueno, hubo un ministro que se le fue la luz el otro día, así que yo ni nada voy a ver. No, y realmente mi gran preocupación es cuándo inician las clases de yoga para poder extender un poco la paciencia de nosotros. ¡Cámbio!